En Maplaza encontrarás una gran variedad de accesorios para tu negocio, como este atril de acrílico transparente, que te servirá para colocar libros, revistas o libretas. Está hecho con acrílico de 6 milímetros de grosor. Sus agarraderas laterales permiten moverlo fácilmente. Sus medidas son de 40 centímetros de frente, 7 centímetros de altura y 26 centímetros de fondo. Cuenta con apoyo inferior para los libros. Ideal para usos en iglesias, oficinas e instituciones públicas. Recuerda que podemos personalizar nuestros productos a tus necesidades. Para más información visita maplaza.com Y no olvides seguirnos en nuestras redes sociales.